Autopsia, ¿eh? La autopsia que van a impugnar y van a pedir que se exume el cuerpo nuevamente para realizar una nueva autopsia. ¿Es eso o que se archive la causa, no? Con todas las preguntas que quedaron afuera del iPad, ¿no? De Natacha, porque nunca se pudo entrar metafóricamente hablando. ¿Qué dice la autopsia? Hay varias partes. Lo primero, resulta verosímil concluir que la muerte de Haidt Natacha fue producto de un síndrome general asficticio por edema agudo pulmonar, consecuencia de consumo de cocaína reciente. Lo que dice esta parte del extracto omite la microcardiofibrosis, que es lo que la familia dice, que es un cuadro crónico, cardiológico, que la familia de Natacha dice no tenía eso y va a presentar un cardiólogo, el cardiólogo de Natacha Haidt, que tres meses antes le hizo un estudio y el cardiólogo va a decir, ese cuadro jamás pudo haberse desarrollado en tres meses si no lo tendríamos que haber detectado nosotros en el estudio. Y Diego, ese estudio que le hizo el cardiólogo, ¿fue de rutina o fue por alguna situación, algún síntoma que ella tenía? De rutina. De rutina, ecodoppler y electrocardiograma que no detectó esta microcardiofibrosis. ¿Qué más dice? Natacha Haidt presentó cocaína y o metabolitos de la misma en fosas nasales, orina, sangre, contenido gástrico y pool de vísceras, lo que hace que resulte muy poco verosímil, atentos con este dato, que el estupefaciente en cuestión haya sido colocado a la víctima durante un periodo de inconsciencia, estando aún con vida o sin ella, ya que parte de la misma se encontraba en repliegue de cornetes nasales y coanas nasales, lo que resulta indicativo que fue inhalada o esnifada por la propia víctima, porque uno podría haber suponido, de hecho, los investigadores previo a la autopsia esbozaron como una de las hipótesis, que le hayan puesto sobre la nariz cocaína, pero que en verdad la hayan envenenado, ¿no? Hicieron una escena. O sea, la conclusión es, Natacha Haidt consumió cocaína por sus propios medios. Ahora, lo que alega la familia es, le proveyeron droga en exceso, sabiendo que era una persona adicta justamente para matarla, provocándole la adicción o el consumo. Difícil, digamos, establecer hasta qué punto coercionaron su voluntad, digamos, y la indujeron a consumir, ¿no? Y no fue ella la que decidió por ella misma.